El show va a comenzar Les traigo lo mejor De mi repertorio Los títulos ya están Comienza la función Y vamos a cantar Para divertirnos Aquí llegó Bala El show va a comenzar Les traigo lo mejor De mi repertorio Hoy vamos a jugar En sana diversión Ya mismo y sin cambiar El show ya comenzó ¡Gracias! 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 ¡Gracias!